hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal hoy vengo con una colaboración especial y es con el grupo de whatsapp amigas del night to the night tuve vale es la segunda vez que hacemos una colaboración junta y a continuación yo os voy a mostrar el diseño que ha hecho cada una vale hemos escogido como tema las estaciones del ver las estaciones perdón del año que como aquí en españa estamos está por entrar el verano pero otras chicas están por entrar el invierno así que hemos decidido que cada una haga el diseño apropiado a la estación del año a la que ellos pertenecen vale pues nada pues os dejo con una fotito de de cada una de las manicuras de las chicas y no olvidéis pasaros por su canal que os voy a dejar el link en la cajita de información y y y y y y y y y Bueno chicas, pues para esta colaboración yo he escogido como esmaltes de base este Fuchsia de Isiparis metalizado que es el 93 Este turquesa que es el 111 Las uñas para el degradado van pintadas en blanco de este de Yeslop y para estampar voy a utilizar el blanco y el negro de Isiparis para unificar el degradado este esmaltes transparentes de Winnie y para finalizar el tocoa de Leticia Well de los XXL de secador rápido voy a estampar con este estampador y voy a utilizar estas dos tarjetitas scrapper esta para el estampado y esta para el degradado y voy a utilizar para el degradado esta plaquita que es la ZJOY 014 y vamos a utilizar este espacio de aquí y para el estampado la JQL 07 y yo voy a utilizar estas chanclas de aquí y esta palabra de aquí de We Love Summer pues quedaros que vamos a comenzar con el tutorial bueno pues aquí yo estoy con el degradado no os lo dije antes pero yo estoy utilizando los mismos esmaltes que he utilizado de base para hacer el degradado esto es esmaltes al ser unos tonos tan claritos el degradado no sale completamente del color que tiene que salir de primera entonces tenemos que estampar el degradado varias veces igual que con las hojitas vaya como ya va cogiendo color vamos a darle una vez más vamos a darle una vez más y bueno como podéis ver ya así está a mi gusto vale pues ahora vamos a aplicar el esmalte transparente para unificar el degradado al aplicar el esmalte transparente se puede apreciar un poco mejor el brillo que tiene el esmalte no sé si lo veréis bueno pues ahora voy a esperar que esto seque voy a limpiar un poco y ahora vuelvo con la estampación bueno pues aquí yo voy a empezar estampando el diseño primero con el color negro y luego con el color blanco este lo voy a aplicar aquí vale y ahora vamos a estampar el otro diseño esta colaboración me ha gustado bastante porque bueno este grupo somos de distintos países entonces cada una tiene que hacer lo que es la lo que es la manicura a la estación que están ahora mismo en su país lo voy a hacer de nuevo estamos repartidas y como es el caso de aquí en España por ejemplo ahora mismo estamos para que entre el verano pero otras chicas ahora están entrando el invierno en su país y por eso lo de las estaciones bueno ahora vamos a ver con el blanco posicionado de manera que se vean los dos colores para darle dimensión y bueno pues ahí quedaría el diseño vale ahora voy a limpiar un poco y ahora vuelvo bueno pues ahora para finalizar ya tan solo nos quedaría aplicar una capa de tokoa para sellar y finalizar el diseño y ya habríamos terminado esta manicura de hoy muy veraniega vale espero que os haya gustado no olvidaros de pasaros por el canal de las demás chicas que os voy a dejar el link en la cajita de información y si os ha gustado pues suscribiros dadme un like y comentar vale pues venga nos vemos en el próximo vídeo chaito jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video.